Un particular solicitó la versión electrónica del avalúo realizado para la compra de activos existentes de agronitrogenados. Existe una obligación constitucional de administrar los recursos públicos de manera eficiente, eficaz, económica y honradamente, de tal manera que cualquier persona pueda comprobar si los recursos públicos se administran en esos términos. Conocer la información relacionada de cómo se realizó reviste un carácter público e interés general pues a través de instrumentos como son los contratos, convenios y avalúos, el Gobierno requiere y consume diversos bienes, servicios y obras para garantizar los derechos humanos a los que intencionalmente está obligado a cumplir a través de la implementación de posibles políticas públicas. El sentido que les propongo, comisionados y comisionados, es el de revocar la respuesta del Instituto de Evaluación e instruir a efecto de que proporcione el certificado de dictamen evaluatorio emitido el 13 de diciembre del 2013 sobre la unidad económica de tipo industrial conformada por terrenos, construcciones y plantas conocidas como agronutrogenados.